Tenemos un tubo hueco de acero inoxidable y lo que vamos a hacer aquí es introducirlo dentro de un vaso con agua. Entonces, lo que vamos a tener aquí es que el nivel de agua nos va a cerrar el tubo por dentro y aquí vamos a tener lo que se llama un nodo y aquí empezará a generar una onda hacia la abertura del tubo. Aquí tenemos un diapasón de 256 sercios y lo que voy a hacer es darle energía, le voy a dar un golpe para que vibre. Prácticamente no se oye, lo vuelvo a dar, lo coloco aquí encima y según levanto, aquí entra en resonancia al tubo. Si voy más bajo no entra, resuena y si me levanto más no resuena. Aquí en este momento se genera a la altura del agua un nodo y donde está la salida del tubo aquí tendríamos un vientre en el modo máximo, tendríamos aquí lo que sería un cuarto de onda. Tiene que tener una longitud el tubo para que tenga esa resonancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!